Gusto, nuestra satisfacción por la aprobación de esta ley, la ley vicaria o la ley por interpósita persona, que creo que es un gran avance en esta lucha por una sociedad libre de violencia, por las mujeres libres de violencia. Creo que es un gran paso toda esta lucha que se ha dado por la ley vicaria o por la ley por interpósita persona, que es un gran avance en la construcción de un México con justicia y con igualdad realmente y con una vida libre de violencia para las mujeres de México. Muchas gracias. Gracias, senador.